¿Qué es lo que está pasando en este momento con Ucrania-Rusia? Y explicamos, digamos, la ofensiva, la invasión, más que la ofensiva, la invasión de Rusia a Ucrania por varios factores, por varios elementos. Inicialmente dijimos que es porque Marte se viene acercando a la Tierra. Quiero mostrarles la imagen de Marte. Ah, no, no la tengo, pero si la pudiesen proyectar, la imagen de Marte acercándose a la Tierra, por favor, solamente un instante, la de la trayectoria geocéntrica. Esa trayectoria geocéntrica que nos habla de que en el año 2022 Marte se acerca a la Tierra y entra a la zona de mayor acercamiento desde el 30 de octubre hasta, digamos, estar muy cerca, muy cerca de la Tierra. Para finales de noviembre y se comienza a alejar la Tierra, pero sigue la marcha retrógrada hasta el 12 de enero del año 2023. Bien, entonces, cuando Marte se acerca a la Tierra, aumenta, pues, la velicosidad, la violencia. Ahí vamos a detenernos un instante de ampliar lo más que se pueda esta imagen. Bien, entonces, explicamos que Marte se acerca a la Tierra, digamos, aumentan las protestas en las calles. Esto va a ser tremendo a nivel mundial, no solamente en Europa, no solamente en América, sino en el mundo entero, desde el 30 de octubre hasta el 12 de noviembre, y, perdón, hasta el 12 de enero y el 30 de noviembre es el perigeo, cuando aquí en este punto está muy cerca la Tierra. Bien, pero en realidad tenemos que señalar de que, aquí está, justamente, vean ustedes estos eclipses, cómo han estado pasando por Rusia y siguen pasando por Rusia. En el año 1917, vean ustedes este eclipse, es un eclipse parcial que atravesó Rusia. Vean otro eclipse, el del año 1917, aquí vean ustedes, vean la curva, la curva aquí, justamente, este es el eclipse parcial. Los eclipses parciales nos conectan siempre con comienzos, con nuevas historias, con nuevos tiempos, pero, en general, los eclipses nos conectan con nuevas épocas, nuevos tiempos. Entonces, repito, el del 23 de enero de 1917, este eclipse, el del 19 de junio de 1917, y este fue el año, como ustedes pueden ver aquí, en que se produjo la Revolución Soviética y una guerra civil en Rusia, ¿de acuerdo? Y después, y nosotros hablamos siempre de la Revolución Rusa de 1917, que se dio en octubre, pero que, de acuerdo con el calendario gregoriano, ocurrió en noviembre, porque en Rusia, en 1917, tenía el calendario juliano. Y a propósito del calendario juliano, con el calendario juliano se descubrió América el 12 de octubre. 12 de octubre, miren, dentro de cuántos días más, cinco días más, se va a celebrar en el mundo el descubrimiento de América, pero tenemos 500 años celebrando el descubrimiento de América, es una fecha totalmente equivocada. Por favor, paren ya de celebrar el descubrimiento de América el 12 de octubre, porque no fue, le faltaban nueve días al calendario juliano, fue el 21 de octubre. Bien, pero seguiremos como locos celebrando el 12 de octubre. Y aquí otro eclipse, el de 22 de julio del año de 1990, también es un eclipse que pasó por Rusia, un eclipse total, y derrumbó a las repúblicas socialistas, empezó una nueva historia para Rusia, ¿de acuerdo? No solamente significó la caída del muro de Berlín, no solamente significó la salida de Gorbachev, sino se desmembró Rusia, las grandes naciones unidas a Rusia, se separaron, Ucrania se separó, se independizó distintos países, empezó una nueva historia, Rusia estaba pues con la cabeza caída, el hombro caído, la OTAN estaba sonriendo, y la OTAN ahora nuevamente quiere desmembrar, de acuerdo con el pensamiento de Putin a Rusia, y vean ustedes, ¿por qué explicamos lo que está viviendo Rusia en este momento? Porque justamente si nosotros vemos los eclipses, un mismo eclipse, por ejemplo, el de 22 de julio del año de 1990, lo podemos seguir en el tiempo, siglos lo podemos seguir, pero siguiendo siglos de 30 años. Entonces en 1990 más los 30 años vamos a tener justamente el momento presente, y nos está diciendo que el eclipse se está renovando, y al renovarse el eclipse, tiene que traer un tiempo nuevo para Rusia. Bien, pero normalmente cuando se renovan los eclipses, traer una nueva, ese entendimiento entre las naciones, pero este eclipse se está renovando bajo la influencia inarmónica de Marte, del horóscopo de la renovación del eclipse, entonces eso empuja a la guerra, a la violencia. Pero vean ustedes, este eclipse del 25 de octubre del año 2022, este eclipse del 25 de octubre del año 2022, pasa por Rusia, y aquí está también, digamos, Ucrania, y lo compromete pues a Ucrania, aquí está justamente Ucrania, este eclipse coge a Ucrania, en sus partes, digamos, de la oscuricidad, en penumbra, ¿de acuerdo? Entonces el eclipse del 1990 renovado, más este eclipse, entonces está empujando a Rusia, pero lo que no se da cuenta Putin, y muchos rusos no se dan cuenta, que en 1917, con los dos eclipses, en 1990 con el eclipse, y ahora con el del 25 de abril del año 2022, una nueva historia, un nuevo tiempo, se presenta para Rusia, y no solamente, digamos, es que salió el presidente, salió el emperador, el zar Nicolás, en 1917, sino que una nueva historia, un nuevo tiempo, con nuevos directores, con nuevos presidentes, con nuevos mandatarios, eso es lo que nosotros avisamos para Rusia, y seguiremos hablando sobre esto más adelante, y cómo es que te afecta a ti el eclipse del 25 de octubre, hemos indicado para algunos de los países de América, pero en tu horóscopo, cómo es que te afecta, tenemos que mirar justamente el eclipse en tu horóscopo, ¿de acuerdo? Entonces lo que dijimos, vean ustedes, aquí está el signo de Scorpio, y aquí están los dos grados, tenemos que ver en tu mapa, entonces, en 1939, 1939, ¿de acuerdo? Vean ustedes, justamente, Marte se venía acercando a la Tierra, como ahora, pasó el gran acercamiento, de Marte a la Tierra, y se desata la, la Segunda Guerra Mundial, hace poco, hace pocas horas, nada más, por eso un par de días, me parece que fue, el presidente Biden, está diciendo que el mundo entero, está pasando un momento muy difícil, un momento difícil, similar fue, en época de, en los días de la crisis, de los misiles, en Cuba, en donde se enfrentó, diplomáticamente, se dice, el presidente de Estados Unidos, con el presidente de Rusia, me parece que era Cruyff, el que estaba en ese momento, con el presidente Kennedy, casi, estaban a pocas horas, o minutos, inclusive, intervino el Vaticano, para ver si paraban, digamos, la intentona, de irse a la Tercera Guerra Mundial, que iba a ser una guerra, pues, nuclear, inclusive, pero, finalmente, no sucedió, y vean ustedes, eso fue, en 1962, 1962, vean ustedes aquí, 1962, venía acercándose, Marte a la Tierra, pero el mayor acercamiento, en todo caso, lo voy a poner aquí, para que ustedes lo puedan ver, 1962, voy a poner, quince meses, quince, 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 quince meses, no quince años, sino quince meses, quince meses, ahí estamos, y vean ustedes, justamente, el momento más crítico de Marte, fue aquí, a finales de enero, febrero, de acuerdo, para el año 63, y la crisis de los misiles, se desarrolló en octubre, finales, en la segunda quincena de octubre, y Marte venía acercándose a la Tierra, y ya estaban, velicosos los pensamientos, los sentimientos, la psicología del mundo, pero no lo suficiente, hasta que llegó, el final del 62, pero afortunadamente, la sensatez, pudo más, que la velicosidad, y se evitó, una tercera guerra mundial, pero, lo que está pasando ahora, en estos momentos, en 1922, de acuerdo, vamos a ponerle quince meses también, y vean ustedes aquí, el acercamiento de Marte a la Tierra, que está muy cerca, justamente, el 30 de noviembre, y estamos en octubre, la invasión de Rusia-Ukraine, comenzó en febrero, cuando Marte, perdón, sí, Marte venía acercándose a la Tierra, pero no lo suficiente, muchos países estaban observando, pero no se querían involucrar muy fuertemente, hasta que ahorita ya se está acercando, Marte a la Tierra, y ya las voces, de los países que representan a la OTAN, lo están haciendo con más intensidad, para tratar de frenar a Rusia, pero lo que decía, justamente, se inicia la invasión, me parece que fue el 23 de febrero, Júpiter andaba por Pisces, Putin es Libra, todo caminaba bien, hasta que en mayo comenzó, Júpiter a entrar a Aries, y pues, y entonces lentamente va frenando el avance de Putin, porque de Libra, Júpiter está en Aries, opone a Libra, pero aquí tenemos nosotros el gran peligro de que vaya la invasión, la guerra de Ucrania-Rusia, se convierta en mucho más grande a nivel internacional, por no decir mundial, y sobre eso se está hablando, hay una psicosis disimulada, porque todavía Marte no está cerca a la Tierra, y también porque en Estados Unidos aún no han terminado, no se han dado las elecciones, el medio término que se llama, para congresistas, y pienso que una vez que ya se conozcan los resultados, supongo que el presidente va a empujar más fuertemente, a hacerle una oposición a Rusia, bueno, se esperan que hayan días más complicados, justamente con el acercamiento de Marte a la Tierra, por favor, que la sensatez prime, y sobre todo, porque como Marte se acercan, el signo de Géminis, y Géminis es de rumor, de psicosis, y todo, la gente va a estar, pero con los pelos erizados, erizados, por una tercera guerra mundial, sobre esto vamos a conversar un poquito más adelante.